¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de Rainbow City, chicos Y madre mía, estamos otra vez en el Road to Gold de... ¿Esto qué es? La temporada 3 ya, ¿no? Creo que sí Sí, chicos, creo que es la temporada 3 Y bueno, me he cogido a... a Valkyria No sé si yo vine cogerme bien a Valkyria, igual A ver, la verdad es que hace bastante que no juego O sea, he subido un vídeo el otro día, ¿vale? Pero como he subido el FIFA O sea, el FIFA, también he subido el Fornite He jugado al GTA, pues la verdad que he jugado bastante poquete Al Rainbow, bueno, ese día, ¿sabes? Y así que, a ver si podemos reventar Porque el otro día fue un poco mierda También es verdad que luego me he jugado una partida con mis operadores normales Bueno, correcto Luego he jugado una partida con mis operadores normales Y sí que me fue bien O sea, hay que admitirlo También es que juegue con los nuevos y tal Pero bueno, los nuevos al final son, digamos, opcionales, ¿sabes? Si quieres te los pones, si quieres no, claro Así que... Nosotros vamos a seguir con nuestros operadores Vale, creo que se ha tirado En fin Tío, me está trolleando ¿Hay uno ahí en la esquina? No Está por aquí el que rompe las camaritas Míralo, ahí hay uno Y nos vamos a ir para arriba ya Voy a tirar Voy a tirar por aquí una cámara No sé dónde tirarla Aquí, por ejemplo Ahí Ni cago en tu vida Vale Ay Escúchame Ha subido ya La tía Está por ahí arriba, tío Pero qué rápida es, macho Bueno, se ha reventado Que la vida Me la ha reventado solo a mí Por lo menos ha sido solo a mí He ayudado con una cámara Que ya me han roto Así que no ha valido para nada Pues empezamos a ver la partida, ¿no, chicos? Vaya tela Vaya tela Vaya Vaya inicio de mierda, tío Bueno No pasa nada Creo que ya la ha palmado Si no me equivoco Vamos a buscar a Vale, 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 vale Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí está el glass El glass Ahí está el maldito glass Vale, aquí Ahí hay uno Vale, hay uno arriba Hay otro allá Aquí le están mirando drone Aquí él podría ser factible de matar Pero bueno Y a ver, a ver Vale, ya nos están buscando drone Bueno, vamos a ver un poquito A los compis Vale, están todos fuera Están todos fuera Hay uno aquí O sea, que alguien mire Que alguien mire esa ventana Vale, nada, nada, nada Estaba clarísimo Pero bueno Vamos a ver qué hay por aquí Nada Por aquí nada Por aquí esta pared Ah, no, esto está roto ya Vale, nada Pues nada Nos vamos a volver con nuestros compañeros A ver qué hacen Bandit Han roto ventana, ¿verdad? Estaba clarísimo Han roto por detrás Bandit Han roto por detrás Ah, no, te han roto arriba Arriba, arriba Arriba de eso Por el baño Te han roto el baño El techo del baño Tío, ya hay un fucking idiot por ahí No, que pesada la peña Cuando empieza Fucking idiot Vale Eh ¿Quién ha matado? Bandit Y el recluta Había uno en el tejado Si no me equivoco Vale, por aquí Podría haber Mira, cámara Lo tiene, lo tiene Lo tiene Tenía la Twitch Están plantando Están plantando Están plantando Ahí lo llevas Ahí lo llevas, tío Ahí lo llevas, nano O sea, desarma Vale, vale Cuidado Vale, ya están todos muertos Ya están todos muertos Vale, vale, vale Perfecto, chicos Se ha quedado A nada de matar Al mierda Tío Es muy pesado este tío O sea, es de mi equipo Pero sigue siendo muy pesado Vale, se ha quedado A nada, tío De matarlo Antes de desarmar Pero bueno No os vale igual, chicos No vale igual Glass, por favor O sea Mi querido Glass O sea, no te voy a decir Que no me voy a coger a Glass Porque es que me lo voy a coger Me lo voy a coger O sea, Glass para mí Desde que lo descubrí A ver Fudge no está mal En realidad Tiene un buen arma También Pega que lo flipas Su... La esta de poner ¿Cómo se dice? Joder, no me sale Eh... Tío Las granadas Este lanza Granadas Este que tira La verdad Que está bastante guapo O sea Fudge mola, ¿no? Pero Glass tiene su puntito Tío O sea Eso sí Me lo han deschetado Tío Le han quitado Un gas lacrimógeno A ver Que yo también te digo Un gas de humo Perdón O sea, un gas de humo No, un bote de humo También te digo una cosa Estaba muy chetado O sea, Glass estaba Muy, muy chetado De daño No sé si se lo han bajado De daño Y con los tres humos Estás que lo mataba alguien O sea Tal cual, ¿eh? O sea Estás que alguien Lo podía matar Era... Estaba complicado Porque tirabas uno detrás Y otro delante Y luego te guardabas Incluso otro A ver ¿Cómo puedes tirar uno delante Y otro detrás? Pero Eh... No, por aquí no Vamos a salir por aquí Directamente Si están... No, vamos a salir aquí Si están ahí Si no me equivoco Están ahí Si, si están ahí Vamos a romper camarita Han tirado algo En fin Vámonos por aquí detrás Porque iba a ir por ahí Pero he oído el gas Del tío este Guarrindongo Y digo Mejor vámonos por aquí Están ahí arriba A lo mejor Se debería haber subido antes ¿No? Eh... Dock en VIP launch Buah, esta ventanita La clave, ¿eh? Buah... Ah, no Pero si no están aquí ¿Dónde están? ¿Me explicas qué hace? No sé ¿Dónde están? Si no Vamos a tirar ahí Tío, me han matado Me cago en todo Tenía que haber disparado Y punto, tío Estaba ahí agazapao El desgraciado Estaba ahí agazapao El tío, macho La verdad que... La verdad que La ha pillado al canto Me ha pillado al canto Pero bueno Vamos a ver No hay drones No podemos hacer support Te han salido por debajo, ¿no? No sé si ha sido el compañero Vale, no Se ha comido La Claymore La Claymore No, la buena La mina de proscibida Que la han puesto La Claymore, ¿no? Sí, es una Claymore Es una Claymore Sí, sí, no me rayo la cabeza Vale, pues nada Está bastante complicado También te digo una cosa Que llevo dos rondas Que en la night de la china O sea... La verdad que bastante paquete Pero bueno Vamos a ver si lo podemos hacer Un poquito más Hombre Yo no pido ser el mejor del mundo Pero algo decentillo Que mate por lo menos O sea, dos personitas o tres Estaría bien, ¿no? Porque además se ha ido Un cabrón Tío, es que Quien se va en las igualadas Tío, eso es de ser mala gente Eso es de ser mala gente Aparte de que eres tonto Porque te quitas puntos Dices que te vas en una casual Pues qué Y qué mata Es una casual O sea, yo me he ido La gente se va Y seguirá sin pasar nada Pero en una igualada Tío, no hagas esa guarrada No, no Yo entraría Yo creo que no hay nadie ¿Se está subiendo alguien? Vale, vale Y no lo mata Y no lo mata Y no lo mata, tío Cuidado, cuidado Que se pone nervioso El ledge Te quedan 15 segundos O sea, entras ya O entras ya Buah, ahí hay uno fijo Mira, mira Las trampas de mierda Esa, tío Corre, 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 corre Corre, corre Mira Vale, se les ha acabado el tiempo No, se la han cargado Esas son las trampas Del tío mierda De este justo Del que viene Que te la tienes que quitar Y te quita vida O sea, claro Y si estás pute Si que te Si que te mata No, no lo sabía No lo sabía Es que tampoco No lo sé Proba 100% La verdad Pero bueno Vamos a coger Ahora Vamos a coger Otra vez a Valkyria Vale Es que el arma de Valkyria Me gusta Pero antes hemos muerto Pero en En un minuto, chavales Oh, un pulse, tío Un pulse guapo O sea, vamos a coger un pulse Y a tomar viento, chaval Además, como el pulse A mí me mola Porque No tienes que prepararlo Tiras Y además Nada, no tiras nada Porque el tío Solo tiene El 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 C4 O sea, que Pones las barreritas Y te puedes ir A donde tú quieras Luego, por ejemplo Con Valkyria Frost No puedes hacer eso Van a romper Fijo No es a romper Tío, nadie lleva Destadura Almadura Escopeta No, pero no refuerce Desgraciado Que van a entrar por ahí Vale Tú Pones ahí Es que no sé Dónde ponerlo Porque aquí no se puede La verdad No tengo ni idea De dónde poner No sé, no sé Vamos a reforzar El otro lado Vamos a reforzar El otro lado Es que no me mola nada O sea Es que no me gusta No me gusta No me gusta Aquí de lo que hay No, tío Entre salas No pongas, tío Porque aún casi Tengo el C4 Voy a poner aquí Y ya está, tío Me estoy poniendo nervioso De dar tantas vueltas O sea, te lo digo Vale Ha entrado un compañero ¿Vale? Ahora veremos Si no Pero a esta ronda Ya no entra Está claro Que a esta ronda Ya no entra A ver Cuidadete Que hay unos aquí Que entran De la hostia rápidos Vamos a ir a la cámara Un momentito A ver Por aquí no hay nada Roto principal No sé quién habrá Roto principal Por aquí estoy yo Y estaba oyendo ruidos Vale Dos están aquí fuera Dos fuera Vale Dos fuera Ese me lo puedo cargar Si les hago Lo intentamos Lo intentamos a ver Chicos No, no Ha entrado Ha entrado Ha entrado Vamos a mirar un poquito Que tío Yo quiero que Salga Los hitos En español Tío Está abierta ¿Verdad? Tío ¿Qué dices? O sea ¿Qué me estás contando? Que le he quitado Esa mierda de vida O sea ¿Me estás contando En serio Que le he quitado Esa maldita Mierda de vida? Vale Y ya está Y se acabó Tío Y se acabó Es que esto ya Si que no me lo creo Es que eso ya Me parece surrealista Vale que yo sea Un manco disparando Tío Pero Quitar eso de vida Tío No Es imposible O sea Vale que Joder tío Que rabia Tío Todo porque tampoco Se A ver De todo el tiempo Que yo jugando Tampoco sé Cuadrar el punto ¿Sabes lo que te quiero decir? Como no es un ratón Al fin y al cabo Es un mando De kickbox Que bueno Que yo casi Yo lo prefiero A mi me gusta mucho más También hay que decirlo Pero tío Que asco Nano O sea Pero bueno Va Hay un fuselio Por aquí Vamos a mirar Un poquito de cámaras Vale No veo nada No veo nada No veo nada Ese Ese soy yo Me he quedado ahí En posición Tos rara Pero bueno Vamos a ver Que hace el smoke Tío Que rabia Tío Cero malditas bajas Tío Es que me da mucha rabia De verdad te lo digo Es que me da mucha rabia Tío Creo que Hay dos de CAF Tío Que son del mismo equipo Vale Dos Dos Yo creo que queda Fuce y Glass Vale Se acaban de cargar Arriba A CAF Queda el otro CAF Ah no Queda Vale Vale Joder Me ha hecho Peor que yo Ese tío Es peor que yo Quedan 12 segundos Vale Vale Ha hecho bien Ha hecho bien En vez de ir arriba A plantar Se queda aquí Si no le da tiempo A plantar Y si plantan Ya subirá Pero mejor que no le maten Vale ¿Ves? Madre mía Le estaban disparando Le estaban disparando No se donde estaba El este Pero le estaban disparando Vale Bien Dos Uno No gracias a mi Gracias al tío este Que es un fucking amo Y nos vamos a coger otra vez a Glass Y a ver si matamos a alguien chicos Porque Si es que Ya se Es que tengo que jugar más O sea Esto no es por ejemplo El FIFA O un juego de carreras O sea Está un juego de carreras Vale Yo que se Cualquiera Vale El El Forza Horizon Por decir alguno Vale Tú estás sin jugar Dos o tres semanas Un mes Y no pasa nada Vale Te echas una partida Y te recuperas Solo con una partida Por lo menos yo Vale A esto O sea Como dejes de jugar 15 días Ya puedes rezar Para que En 5 o 6 partidas Recuperes todo Porque no está claro Que lo recuperes todo O sea O un FIFA O tío O sea Que no ha dejado de jugar Al FIFA Un tiempo A volver Y estaré igual O sea Pero bueno A lo que íbamos Vamos 2 a 1 Vale Perfecto Y Pues nada Vamos para abajo Downstairs Vale Doc 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 Downstairs Aquí no hay downstairs O sea Lo más bajo que hay Es esto Vale Está Doc Aquí hay una bomba Pero píllala De gracia Vale La ha pillado Vale No me tengo Ah tío Me ha faltado nada Me ha faltado nada Y sí Vamos a reaparecer ahí No Aquí Aquí Ahí Vamos a reaparecer aquí Vale Porque están ahí Y no me mola nada Lo que ha hecho antes El smoke Así que vamos a ir Con mucha Precausado A veces me sorprendo Lo bien que hablo portugués Tío Si es que yo He nacido Para hablar portugués No Vale Se la carga mi compañero Vale Vale Por aquí no hay nada Roto Vamos a disparar aquí Un poquito Mierda Tío Y el caso es que le he dado Tío Le he quitado la mierda La mitad de la vida La mierda de la vida No Le he quitado La mitad de la vida Tío Y aún así me ha pegado Tío La verdad que estoy haciendo Una partida Una partida de mierda Tío Es que no llevo ni nada Es que no llevo Ni una muerte Ni una ayuda Ni nada Tío Que rabia Bueno Creo que Ah no no Porque mira no muerto O sea no llevo nada A ver si por lo menos Matan a mira Tío Y me llevo por lo menos Una ayuda Tío Es que es deplorable O sea Vale Ya cal Ya cal Ahí te he visto Ahí te he visto Sabe que está ahí Sabe que está ahí Sabe que está ahí Vale Dale la vuelta Tío Dale la vuelta Vale Muy bien No hay que nada El maldito este De Joder no No me sale Tío Tío Es que se me olvidan Hasta los nombres Tío ¿Cómo se dice este tío? Se dice Se dice ¿Cómo se llama? Tío Es que no me sale No me acuerdo Tío No me voy a comer la cabeza Porque no me acuerdo Paso ya de comerme la cabeza Vale Aún ha muerto la mira Está ahí el doc Está muerto Solo queda la mira Tío Matadla Que yo quiero la ayuda Cabrones Que no está ahí Que está Está al otro lado Tío Vamos Vamos Tío Maldita ayuda Tío Hay uno de mí Que porque se está sacando Una partidaza Tío Por no decir Otra cosa Impresionante O sea lleva 13 Es que el tío Es que el tío Es buenísimo O le está saliendo La partida subida También te lo digo Tío Voy a cambiar de operador Porque me ha ido Con una mierda Jager tío Es maldito Jager No me salía Pues bueno Me va a coger a Jager Aunque le han llegado La mira de La mira larga Vamos a coger La de punto rojo Y este Este lo lleva Esto nada Vale Por aquí Por aquí Alambre de espino O escudo Alambre de espino Vale Y vamos con Jager A ver que podemos hacer Con Jager Tío Que rabia Que rabia lo de Mira tío Esa tía era mía Es que Esa la mataba Esa me la cargaba Y me quedaba más a gusto Tío Pero bueno Chicos Que le vamos a hacer A ver si carga esta mierda A ver chicos Yo por lo menos Yo mataría a una persona O sea Matar a una persona Es relativamente fácil Digamos O sea Yo por lo menos A ver si podemos matar a una persona Vamos 3 a 1 No puede ser No puede Ser Cierto Que se ha ido El puto amo del equipo No puede ser Que se haya ido El puto amo del equipo Es que se ha ido Es que se ha ido El desgraciado Tío Pero como te vas Es que no le doy A maldito dron Tío Vale Me he cargado El maldito dron Tío Pero como puede ser Eso cierto Que se haya ido Es que no tiene sentido Tío No tiene sentido Tío No Es que no No lo tiene No lo tiene Estoy manco Estoy Pero manco 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 Vamos a reforzar Estas dos Y sabe lo que te digo Que yo me voy a quedar aquí Vale Ya han roto allí Tío No me puedo ir Vale O sea Me han cazado Que los flipa Ahora han puesto Barrotes Tío Para que no te puedan meter Que guarrazos Vamos Voy a poner el hambre Por aquí Y el otro por aquí Que guarrazos Tío Hola Tío Tío Me están disparando De todos los lados Vale 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 Nos hemos llevado A ¿Y esa pierna? No sé si era la única A ver Yo supongo Que no era la única Vale O sea El glass se la ha llevado Pero se la ha llevado Dura Tío Vale Me ha dejado hecho de vida Pero se Se la ha llevado Se la ha llevado Tío Y también lo he tocado Lo he tocado Tío Lo he tocado Pero se me ha ido la mira Lo he llegado a tocar Lo he llegado a tocar Tío Pero Es que estaba hecho de vida Es que a lo mejor Un poquito más de vida Pero el glass me había dejado Muy tocado Tío Pues nada Si me ha ido bien Cogiendo a otro operador Me voy a coger a Porque Me he echado dos bajas Así In a moment Y chicos A ver Hay que admitirlo Nos van a remontar O sea Nos van a remontar Pero fijo O sea Me estáis diciendo Que El mejor del equipo Se había hecho A todo el equipo Granada Turcidora O carga de demolición Tío Bueno Granada Turcidora O sea El mejor de mi equipo Se ha ido Y O sea Se había matado a 13 Y Todo Entre los otros 3 Nos habíamos matado Nos habíamos matado a 2 O sea No sé También te digo Que era un 2 2 a 2 O sea Era un 3 contra 5 Y mis compañeros Han resistido Yo también Joder A ver A ver Si esta la podemos ganar A ver Somos atacantes Se supone Que es más fácil Hombre Depende de que mapa Depende de que mapa Depende de quien juegue Depende de que operadores lleves Pero claro Hombre En general Se supone que sí A ver si por lo menos Lo hacemos un poco mejor Pero bueno En la ronda Anterior Yo tampoco la he visto La más Pasa que Nos han matado enseguida Pero bueno A ver Si Nos empatan Ya nos vamos al 5 A mi querido 5 A nuestro querido 5 Chicos O sea El 5 Del alma O sea Estoy seguro Que alguien ha salido Por ahí Estaba clarísimo Que ahí había salido Alguien Estaba cantadísimo Vale ¿Esa ventana No se rompía antes? Creo que sí Tío He oído romper Una ventana Va Voy a ayudar A mis compañeros Porque no Les estoy haciendo caso Voy a romper Aquella cámara también Ya rompo Esto A través De las paredes A ver No quiero disparar Porque tengo A mi compañero delante Y ya sabéis Lo que pasa Si 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 disparamos Con un compañero delante Así que Voy a tirar un drone Y le voy a hacer De support Le voy a hacer De support ¿Vale? A ver si nos da Tiempo a plantar Vale Es ahí Vale La cosa es Aquí hay alguien Vale Vale Esta Vale Ahí no hay nadie Tío No sé qué hacer Voy a soltarlo Lo suelto Que lo coja otro La verdad Yo hago De support Vale No lo va a coger Nadie Entramos o no Atom A ver Mis compañeros Tienen que estar Viendo cosas Tío Me cago en todo Tío No puede ser Que me ha pillado Un felpudo De frost Ya está Se acabó Es que me cago En todo Tío Es que me cago En todo No he hecho nada En toda la Maldita ronda Tío Le ha cagado Le ha cagado Tío Quedan 15 segundos Tiene que entrar ya O sea La van a A levantar En un momentito Es imposible Estaba Súper complicado Tenemos que ganar Dos rondas Y ya O sea Hemos tenido Dos posibilidades De una ronda Vale Ahora ya Con dos Y sin posibilidades Que somos tres Yo soy un paquete O sea Que son dos O sea No he jugado mal De estos Pero no sé Vale Con As No nos ha ido También Que con Jagger Vamos a coger Nosotros A Jagger Tío Pero que mal Que mal Que mal Tío Tenemos que ganar Dos malditas rondas Otra vez Tío Que rabia Es que Me da una rabia Tío Hemos tenido Dos posibilidades De estos Como en el tenis Cuando van 40 40 30 ¿Sabes? O No Cuando van 40 15 Y te haces dos puntos Y tienes que ir a la ace Y tienes que hacer Dos puntos más Para ganar Cuando ibas 40 15 Ah Pero bueno Va A ver Vamos a reforzarnos Vale Y vamos a romper drones Porque Yo no sé aquí Donde reforzaría O sea Voy a reforzar Tío Ha desaparecido Mira ¿Sabéis lo que os digo? Que es que Es que No sé qué hace No sé qué hacer Tío Mira voy a reforzar aquí Es que En algún sitio Es que Tampoco Voy a reforzar aquí ¿Vale? Es que Somos muy poca gente Tío Voy a poner Una de estos aquí Han cambiado los colores Creo Antes no eran verdes Si no Una aquí El otro aquí A ver si hace algo Tío Y me pone el escudido Por medio ¡Corre! Y el otro aquí Y me voy de aquí Estoy escuchando mucha gente Aquí ya Vale, vale O sea Ahí hay peña Tío Me han detectado Joder Tío Seguro es un drone Que hay por aquí Tío Yo lo dejo ahí O sea Lo he visto pasar Tío Vale Me han visto Él también Vale, 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 vale Le reventamos la cara No, no Para nada Tío El doc Estó loco El doc Está loquísimo Tío ¡Oh! Se la ha llevado Se la ha llevado Por esta chaval Vale, vale Está en el suelo Vale, vale No, tío He ido a por el otro Y no me da cuenta Que estaba el escudo dentro No me da cuenta Que estaba el maldito escudo dentro Para nada Vale, solo queda el escudo Queda el escudo, chicos Lo tienes que desarmar Lo tienes que desarmar Dale, dale Desarmar ya Nada, tío A ver, era muy improbable Porque en cuanto se diese la puerta Tal Le pegaba un tiraco Ay, me he cargado A Me he cargado a él No, ella no es, tío Ella es defensora No me acuerdo You shall not pass En fin Tres bajitas, chicos Pero nada, nada O sea, es un paquetón Vamos a cogernos Me voy a coger a Glass, tío Porque al final Glass nunca me traiciona Aunque no sea muy bueno Yo No Glass Porque Glass es bueno Pero vamos a empezar con una derrota, eh Vamos a empezar con una Una maldita derrota, tío Después de Ay, después de un 3-1, tío Nos van a remontar O sea Después de hacer Nosotros Ah, bueno Iba a decir 3 Pero no Hemos hecho una Nos han metido otro Y luego nosotros dos una O sea, después de hacer dos seguidas Tal Nos van a remontar, tío Qué maldita rabia, chicos Vale A ver A ver, a ver Por favor Que estén en un sitio accesible La verdad Pero bueno Ningún sitio es accesible No hay que decirlo Ninguna Mira, pasa por aquí Venga Mátanos a todos Y habéis ganado Ojalá Pero no Vamos con este tío Aunque, no sé Vamos todos por el mismo sitio Me voy a ir por aquí Vale Está, está, está Aquí, está aquí Vale No anda muy lejos Vale A ver No está mal Bien No me mata el dron Eso está bien Eso está bien A ver si no está por aquí Me puedo colar Vale Diffuser Mierda Lo vamos a dejar aquí dentro Vale Enemigo detectado Fuera Vamos a romper cámara Vale Lo rompe cap Aquí Donde he salido Ha sido aquí, ¿verdad? Vale Pero aquí ya no hay nadie Está clarísimo, chicos Vamos a subirnos para arriba ¿Vale? Sí, hombre Voy a subir por ahí Que estoy loco Acaban de romper abajo Vale Mierda, tío No puede ser el pulse El bandy, tío ¿Y cómo sabía que estaba ahí? Tío Me ha tenido que ver Por alguna cámara o algo Tío Pensaba que Ahí Ahí han roto Ahí había algo, tío En fin Pues nada Fue bonito Mientras duró, chicos Fue bonito La verdad ¿Para qué mentir? Yo quería ganar Pero no Ay, qué mal, chicos Qué mal Nada Está el back Al 24% de vida Igual tirando la piedra Solo queda el back Se suele quedar el back Contra cinco personas Vale Ahí hay otra Ahí hay una persona Ahí hay una persona Ahí hay una persona Se la ha intentado Pero no Este era el bueno También Ah, no, era el malo Y se ha hecho los mismos puntos O sea, los mismos Las mismas bajas que yo, tío Y seguro que están hablando, eh También hay que decir Que yo he muerto ocho veces O sea, he muerto todas las rondas O sea, no he dejado de morir Ninguna ronda Sí, una he dejado de morir Porque hemos hecho nueve Cuando quiera se quita la mierda esta Porque ahora Bueno Para ver quién ha ganado Me da igual Pero bueno, chicos Como es la primera, ¿vale? No Aún no me han dado rango ni nada No pasa nada No, no pasa nada Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós